Se va a hacer por llamar a Tigo Star, tranquila y me les le atiende, ¿cómo le puedo ayudar? Sí, mire, ¿qué será el problema? Que hoy se va y se viene el internet. Ayer se fue y me dijeron que una hora, una hora, hora y media, resultó que volvió cuatro horas después. Ahora está que se va, que vuelve, que se va diez minutos, vuelve diez, quince minutos, se vuelve a ir, va a pasar lo mismo de ayer, o sea, yo estoy trabajando, trabajando, yo no uso internet para ver viejas y viejos chingos, bailando chingos ahí en la pantalla. Yo estoy trabajando para pagarle a ti, Gustavo, los que estamos trabajando no nos gustan esas interrupciones a la pura bulla y que nos mientan, lo peor es la mentira, ustedes mienten, dicen una hora y son cuatro horas y el servicio no se ha restablecido y si uno llama los regañan. Lo dice, es cierto, yo soy un histérico, una majadera, lo reconozco, pero necesito trabajar, trabajar, si usted sabe lo que es trabajar, me entiende, yo no estoy ocupando el internet, repito, para ver viejas chingas, ni para hacerme millonaria en línea. Eugenia, ¿qué me puede decir o no me puede decir nada? Tengo que ir a Santana, a las oficinas centrales, perder un día el trabajo para hablar con alguien ahí, a ver si me atienden. Juan Friar, disculpad por los inconvenientes, con gusto vamos a ayudarle, bríndame su número de cliente o número de teléfono, se da cuenta. Uno, seis, cuatro, tres, dos. Uno, seis, cuatro, tres, dos. Muchas gracias, a nombre de quien se encuentra el servicio. Eugenia María Cartín Barrio, cédula, uno, tres, seis, 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 dos, nueve. Nací el primer febrero de la noche es 45 y no sé cuándo me voy a morir, tal vez dentro de 10 minutos. Comprendo, sí, veo que el día de ayer usted lo reportó y veo que anteriormente si había una afectación en general, el cual veo que ya terminó, voy a verificar en este momento el estado del móvil. Sí, la afectación general. Lo que no me, lo que no me, le repito, lo que me molesta, yo no sé usted, yo tengo una formación diferente a los babosos latinos. Que no les importa más que la plata y el trabajo y ver a ver dónde va a gastar la hijueputa plata con viejas o viejos en la noche. Eso a mí no me interesa. A mí me interesa trabajar y quedarle bien a mis clientes. No me gusta que me mientan. Ayer me dijeron una hora y media y cuatro horas después volvió el servicio. ¿Por qué no dicen de una vez? No va a volver en toda la tarde o no sabemos. Bueno, sí deberían de tener una estimación. Pero decir algo, no decir una hora y son cuatro horas y el servicio no se ha restablecido, ¿verdad? Ahora se va y se viene. Comprendo. Bueno, a nivel del sistema, ¿verdad? Solo me aparecen dos reinicios. No sé si usted le ha hecho algún reinicio manual anteriormente, señora. De igual manera... Y el color hace un rato le hice un reinicio. Muchas gracias. Me indica que cada diez, quince minutos... ¿Es pecado hacer eso? No, en este caso no sé. En parte hasta es mejor. De igual manera, ¿verdad? Veo que usted únicamente ocupa el servicio inalámbrico. Perfecto. ¿Para qué otra cosa? ¿Qué otra cosa puedo usar? Comprendo. No, posiblemente podría ocupar la computadora fija, ¿verdad? Con el cable. Bueno, yo uso. Yo, 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 yo soy la única, la única, la única. Si no me cree, mande a alguien con cámaras y videos y todas las carajadas que hay ahora para que tome fotos de todo. Yo, 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 personalmente soy la única, repito, la única, única que uso la computadora. Y el internet lo tengo en la computadora. Computadora, computadora, en la computadora. ¿Entiende o no entiende? ¿O tengo que llevarme la hijueputa computadora al hombro para donde ustedes ir a San Salvador con la computadora al hombro? No sé, solamente le indicaba, ¿verdad? Que posiblemente... ¡Yo no tengo una portátil! ¡Yo no! ¡No! 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 Computadora fija, marca Heurer Packer, siquiera le tomo 20 fotos y se las mando. Púntese con ustedes, no se puede hablar. Estoy tratando de ayudar, señora. En ese caso, ¿verdad? Eh, tendría que hacer... ¡Este acabo de tener una computadora! Y tener el internet dentro de la computadora. ¡Es malo eso! Si eso es malo, entonces quito al hijueputa servicio. No, señora. En ningún momento le he dicho que es malo. Solamente le pregunté si usted trabajaba de esa forma. ¡Yo no tengo! ¡No! 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 En mayúscula, en negrilla. Letra 8000. A ver si me entiende. ¡No tengo una computadora portátil! ¡No tengo una computadora portátil! ¡No tengo una computadora portátil! ¡Ya me entendió! ¿Qué más quiere saber? Tengo una oficina dentro de mi casa. ¡Dentro de mi casa! ¡Dentro de mi casa de habitación! ¡Adentro de mi casa de habitación! Tengo un cuarto. ¡Un cuarto! ¡Un cuarto! Destinado a oficina. ¡Oficina! ¡Y no tengo viejas chingas bailando ahí! ¡Una oficina! ¡Donde yo trabajo en mi computadora! ¡Computadora! ¡Una computadora! ¡Y no es portátil! ¿Me entiende o no me entiende? ¡Correcto! En este caso, ¿verdad? Explicarle que a nivel de sistema el servicio se ve funcionando con total normalidad. En este caso, para poder validar la prueba, sí tendría que hacer unas pruebas. No sé si habría alguien más que nos pueda ayudar para poder leer... Estoy sola, íngrima, y estoy trabajando. Pero con mucho gusto, si me van a arreglar el problema, yo colaboro con ustedes y van a matarme de aquí media hora, quitándome y poniéndome el internet y no me van a resolver nada, no. Yo soy muy clara, yo soy muy fija en mis respuestas. Perdónenme si eso es mala crianza, pero no soporto la desidia que existe en estos países. Sobre todo en Costa Rica. Sí, correcto. Hay algunos problemas. Perdónenme, perdónenme, le pido perdón 20 veces por ser tan hijueputa, pero yo funciono así. Yo funciono... Trabajando, trabajando y haciendo las cosas de la mejor manera posible y lo más rápido posible. Yo no creo en hacer pruebas por dos horas para terminar en nada. Sí, comprendo. En ese caso, ¿verdad? Sí, veo que ha tenido una caída el día de ahora, ¿verdad? Pero veo que el servicio ya se ve estable. Me indica que... Bueno, entonces, cuando se vuelva a caer, me llevo la computadora al hombre y me voy a buscar los tetos en Salvador. Eso es lo que yo creo que va a tener que hacer y ustedes me van a pagar el pasado, el tiempo perdido y todo. A ver si acaso así entienden. Ustedes no entienden, no entienden. Lo que pasa es que muy probablemente el modem esté mal configurado y hay quien... Ah, bueno, entonces, hijo de puta, voy a botar el modem y pedirle a Tigo que me regale uno de mil dólares, último modelo, lo máximo, porque el mío es un hijo de puta, que Tigo, 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 tal vez lo instaló. Entonces, si está malo, dígame qué puta es lo que tengo que hacer, o lo boto a la basura y usted me va a traer uno nuevo. No, en ese caso solamente le solicitaría de favor, ¿verdad? Que me conecte la computadora al modem, yo le voy a dar... ¡Está conectada! ¡Está conectada 24 horas al día! ¡Está conectada 24 horas al día! ¿Entiende o no entiende? Correcto, en ese caso podríamos ingresar a una página y yo le voy a dar los pasos a seguir. ¿Y cuántas horas vamos a durar haciendo esto? Cinco o diez minutos máximo, señora. Bueno, un momentito. Gracias. Un momentito, para poderle contestar a un cliente, ¡contestar! ¡Responder! Porque si no voy a perder el cliente por culpa de Tigo, y Tigo no me lo va a reponer. No, en ese caso, ¿verdad? Se le hace un descuento por el tiempo que no ha tenido el servicio. No, eso, 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 ahorita no, pero puchiga, lo que me enferma es la ineficiencia de ustedes. Cuando ustedes mandan un técnico, los técnicos vienen el 90% de las veces. He tenido un par de malas experiencias, pero en lo general, cuando envían un técnico, el técnico viene a lo que viene y sabe lo que viene a hacer y sabe lo que tiene que hacer. Cuando uno llama por teléfono, lo tienen a uno en el teléfono, media hora, una hora, peleando, gritando, y ustedes no resuelven nada. Es que puede ser esto, es que puede ser otro, es que puede ser verde, es que puede ser azul, es que puede ser rojo, es que puede ser morado, es que puede ser negro, puede ser blanco, puede ser en Puriscal, puede ser en Guatemala, puede ser en China, puede ser en Japón, puede ser en Rusia, puede ser donde Fidel Castro, ustedes no saben nada. Quieren saber de todo y tratan de impresionar al cliente. Y eso conmigo no va, a mí ya no me impresionan. Me impresionaron cuando empezaron, cuando eran pobres, una pinche empresa que se llamaba Cable Color, entonces sí eran eficientes. Ahora, más crecen y más se fusionan y compran empresas, más ineficientes se vuelven. La disculpa por las malas experiencias que ha tenido, señor Eugenia. En este caso yo con gusto le estoy ayudando. Un momentito, por favor, por favor. Un momentito, por favor. Ok, ahora sí. ¿Ahora qué hago? Con gusto. Veo que usted posee un modem ARIS, en este caso necesito que ingrese a la siguiente dirección. Que abra un navegador y en la parte de arriba, ¿verdad? Donde aparece una barra, vamos a borrar todo lo que aparece ahí y yo le voy a brindar en los números que usted va a colocar. ¿Cuál barra? La barra que está en el navegador, donde normalmente usted coloca el nombre o la página donde usted quiere ingresar a internet. Bueno, ¿y qué? Entonces, ¿por favor, todo? ¿Cómo voy a borrar todo lo que dice la página? Eso es imposible. O yo no soy, yo no soy técnico, lamentablemente. Compré, señor Eugenia. Yo no puedo borrar todo lo que dice la página, eso es imposible. No, únicamente le solicitaría, cuando usted ingresa al navegador, que la barra de arriba solamente, ¿verdad? Coloque la siguiente dirección, yo se la voy a brindar. Por favor. Gracias. Usted me indica cuando ya se encuentre en el navegador. ¿Cuánto guste? Sería... Necesito salir de esto hoy, no dentro de una hora. Sería 192... 192... ....168... ....168... ....0... Espera un momentito, punto... ....168... ....0... ....1... ...y presiona Enter. Ok, ahora me sale ahí un montón de preguntas. ¡Me sale un montón de preguntas! ¡Me sale un montón de preguntas! Sí, correcto. ¿Qué preguntas le aparecen, disculpe? En inglés, en español o en japonés. En inglés dice... ...Extential Routers IP Address. En español dice... ...Otra en inglés dice... ...Router Login. IP is the address of some home use broadband router. En español dice configuración manual. Correcto. Solo una pregunta. ¿Erescribió la... ...el nombre de la página, lo escribió en Google? ¡No! ¡En Yahoo! ¡Y! ¡A! ¡H! ¡Oh, Yahoo! ¡Oh, es pecado usar Yahoo! Solo Google puedo usar... A mí no me gusta Google. No, 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 señora. Lo único que... ...le solicitaría que en la parte de arriba... ...donde aparece, ¿verdad? ...una barra que normalmente usted coloca triple W... ...eso, ¿verdad? Eso lo... ...ahí, ahí, 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 en ese hijueputa espacio... ...es donde lo puse. Y ya lo voy a colgar porque tengo que trabajar... ...y el cliente no me paga por hablar con usted... ...y oír sus explicaciones que no coinciden con las mías. Lo siento mucho. Voy a tener que ir, perder un hijueputa día de trabajo firmado, ir con un abogado... ...para ver si alguien o que sea el guardián del perro me ayuda. Ya que ustedes no pueden... ...tal vez el... ...el de mantenimiento o el que cuide el perro o el que hace el jardín o... ...o el que llegó el portiosero que llega ahí me pueda ayudar. Ustedes no pueden, tal vez alguien así sí pueda. Pero yo estoy trabajando y tengo que entregarle un trabajo a un cliente... ...que me paga por trabajar, no por hablar con ustedes. ...me va a perdonar pero no tengo tiempo para perder con ustedes. Nuevamente la... ...nuevamente la...